ahí tenemos cuando va a buscar batista matista que no puede llega maquini y gol hay gol de escocia que le gana al equipo argentino por 1 a 0 y otra vez los pelotazos cruzados y una defensa que quedaba mal parada como le decíamos a ustedes dos jugadores una era calderón le pegó a calderón la pelota volvió hacia atrás quedó solo y qué bien la puso el número 13 le dije justo allá arriba qué bien le pegó esa pelota y qué bien la puso Stuart McKinney